Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Chorche ZGZ Hoy voy a hablar sobre el nuevo juego que ha lanzado Supercell Se trata de Squadbusters Es un juego, no sé si lo habréis probado aún Porque este vídeo lo subo con un día después de que lo hayan lanzado Entonces bueno, el juego tiene personajes de varios juegos Y bueno, os voy a enseñar un gameplay que he hecho yo Para que veáis como es el juego Para que veáis como es el juego En este modo tengo que ser el jugador que más copas tenga Se llama Trapajemas Me preguntaréis, ¿para qué sirven esos cofres? Pues mira, esos cofres sirven Para cuando abro esos cofres Me dan otro personaje para añadir a mi equipo Por ejemplo, voy a abrir este Pues voy a coger a... Que no puedan barro De clases clásicas roya Estas gemas, pues mira Aquí tengo 12 Los otros dos tienen 7 Por ejemplo aquí puedo coger otro cofre Porque tengo 20 Greg Con el Greg Podéis cortar árboles ¿Vale? Ahí está Pero también ataca a los enemigos Atrapajemas por lo menos duraron unos 3 minutos Una partida Mirad, un cofre de 20 El primo Inclusión Y se hace más grande Mirad, me ha adelantado Pues como me ha adelantado Pues como tengo a Greg Puedo tardar este árbol Y en este árbol Me dan gemas Aquí hay otro cofre Reina arquera Ya lo tengo para correr Y he ganado La partida Bueno, he quedado segundo Bueno Pero para que veáis así Como es un poco el juego En este modo No sé si hay más modos Pero bueno Acabo de empezar Entonces no sé si hay más modos Abrir cofre Bárbaro Os voy a enseñar Como es un poco el menú Estos son los personajes Bueno, estos ya no sé Bueno, estos son, ¿vale? Y luego Esto es Aquí voy consiguiendo personajes Cofres Recompensas En jugar Pues para jugar Y bueno Este es el menú Del juego Aquí hay un buen Revolución Revolución